Usted menciona, ¿no se mantiene el compromiso de que se investigue incluso a expresidentes a pesar de que caiga quien caiga? No podemos ser cómplices nosotros, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, el tener elementos para decir son iguales. No, no somos iguales, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Yo estoy aquí por decisión del pueblo de México, a mí no me ayudaron los medios de comunicación, no me ayudaron los potentados, al contrario, yo padecí de los potentados, no de todos, pero sí de los más representativos. Bueno, en el 2006 que nos robaron la presidencia, todas las cámaras, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, todos, los directivos abiertamente en contra, los medios, era ahí un peligro para México. Los intelectuales, ¿quiénes escribió algo favorable Krause? Al contrario, me llamó el Mesías Tropical. Y así todos. ¿Y usted ha hablado incluso de qué? El proceso mismo, en el 2006, no se me va a olvidar, porque yo no odio, pero no olvido. Estábamos en vísperas de la elección del 2006 y una portada, por ahí debe de estar, el Estado soy yo, y luego que nos hacen el fraude, otra portada, así al estilo, no de sus cabezas, como cabecean, así se le llaman al periodismo, algo así como la incertidumbre, una foto en donde está lloviendo y estoy solo, el fracaso. Entonces, ¿quién me ha apoyado? ¿Quién me ha apoyado el pueblo y a quién tengo yo que servir por convicción y lealtad al pueblo? Presidente, usted en varias ocasiones, justo… Miren, la estrategia soy yo, ante el bajón. Fíjense, si no iba a haber bajón, ¿cuándo fue esa revista? Bueno, ¿cómo no iba a haber un bajón? Bueno, si estaba la lanzada en contra mía a todo lo que daba, peligro para México, peligro para México. Ahí está el proceso. Pero a ver si consigues la otra, esa una donde después de que protestamos y que imponen a Calderón, eso fue como septiembre, octubre del 2006, otra, y así varias, pero déjalo así, ya con eso, pero búscalo. Entonces, no hay nada de apoyo en proceso y ya sabemos que el periodismo que ustedes hacen es un periodismo distante completamente al poder, esté quien esté en el poder. Entonces, no, no se comprometen con nadie. Hablábamos del entramado…